21 TENIA CHALITO La capital no dormía, se andaba el bebé despierto Si no chaná te traía, que Arturo buen elemento Salió igualito, igualito que el viejo Al estilo de aquel hombre, sentado en una hielera Cuando lo traes en la sangre, ¿cuál es la opción que te queda? Darme hasta que tope y sea lo que Dios quiera Claves, radios y frecuencias, eran parte de mis días Me atuve a las consecuencias, sabía donde me metía Siento vivir, recio la vida La tierra comió algo bueno, a ver si no le hago daño La última yo se las cuento, no respondieron mis brazos Y cae a la tierra donde al fin descanso Todo lo que diga sobra, al fin ya estoy en la banca Ojalá sirva mi historia y que agarre el rollo la raza No hay nada como la familia y la casa No hay nada como la familia y la familia y la busesa No hay nada como la familia y la telefonía No hay nada como la familia y lo haré Gracias.